Vera era conocida como la nieta de la loca, y es que la abuela de Vera se había pasado media vida diciendo que veía el futuro, lanzando profecías que nadie entendía. Ella ni siquiera había llegado a conocerla, pero en ninguna de las fotos de la familia parecía que aquella viejecita dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta emoción el día que descubrió una nota suya escondida en un viejo joyero. Hay un lugar donde llueve el chocolate del cielo, y allí se esconde un gran tesoro. Quien lo encuentre será rico, decía la nota. Vera no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones, recorriendo un secreto cada rincón de las montañas, buscando un lugar donde lloviera el chocolate. Pero allá, donde iba, siempre llovía agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Siempre llovía agua. Un día, desanimada, lloraba junto a un camino cuando se acercó un niño. ¿Por qué lloras? Porque todas las nubes son de agua. ¡Buah! ¡Claro! respondió el niño. ¿De qué querés que sea? ¿De chocolate? ¡Sí! Pues eso sería estupendo. Me encantaría que lloviera chocolate igual que en un cuento que leí de pequeño. Vera dejó de llorar. ¿Un cuento? Y si su abuela se refería a un libro, en un libro sí que puede llover chocolate y pasar cualquier cosa. Sin decir nada más, le dio un gran abrazo al niño y se vio corriendo a la biblioteca, en busca del cuento en el que llovía chocolate. Seguro que allí estaba la pista para encontrar el tesoro. Ese día, y muchísimos más, que le siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la biblioteca, buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños, arcoíris, mares musicales, bosques de sonrisas, pero ni rastros de la lluvia de chocolate. Ni durante la primera semana, ni el primer mes, ni el primer año. Pero como sabía que existía, estaba decidida a seguir buscando. Hasta que llegó el día en que se acabaron los libros y no supo qué hacer. Si no encuentras ese libro que tanto has buscado, ¿por qué no lo escribes tú? Le dijo a la biblioteca, tratando de conservarlo. Pues, porque así no vale, estoy buscando otra cosa, respondió. Pero de camino a casa siguió dándoles vuelta la idea, y en su cabeza creció una preciosa historia con nubes de chocolate, que no pudo resistirte a escribir a llegar a su cuento. Mientras lo hacía y en su imaginación jugaba con aquella dulce lluvia, surgieron miles de nuevas historias e ideas, a cada cual más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas sin esfuerzo, y lo hacía vivir en papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió que su abuela tenía razón. Había leído tanto que su cabeza era un tesoro, del que no dejaba de surgir ideas que utilizaba para escribir, para hablar, para aprender o incluso inventar. Y con la que se ganó el respeto y la admiración de ti. Y sintió que era muy rica, porque no cambiaría por nada aquella cabecita en la que llovía chocolate, ni por todo el oro del mundo.